Bueno, hola a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Especialmente le queremos agradecer a nuestros panelistas, quienes aceptaron esta invitación a conversar sobre populismo en el siglo XXI. ¿Qué es? ¿Qué entendemos? ¿Cómo lo podemos distinguir? De otra, de la demagogia o de otros conceptos. Y bueno, si es una amenaza o no en Chile y en el mundo. Le agradecemos especialmente a los panelistas que les quiero presentar ahora. Claudia Hais, ella es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, la jefe de carrera en Ciencia Política, doctora en Ciencia Política y experta en Constitucionalismo y Teoría Democrática. Cristóbal Rovira, profesor titular de la Universidad de Ivo Portales, investigadora asociada del COE, también es doctora en Ciencia Política y sus últimas publicaciones tratan nada más ni nada menos que sobre populismo. Y al final de la mesa está Miguel Saralegui y Kevarske Fellow de la Universidad del País Vasco, es también doctora en Filosofía y doctora en Ciencia Política y ha publicado sobre todo en Historia del Pensamiento Político y Filosofía Política. Así que con esta breve introducción los dejo, vamos a ser bien estrictos con los tiempos, 20 minutos en cada presentación, para poder así tener tiempo después de abrir el debate a público y aceptar preguntas. Así que vamos a ir por orden alfabético. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer primero al Centro de Estudios Públicos por la invitación, la persona de Silencio Guido y Aldo Mascariño. También es un honor compartir la mesa con Cristóbal Rovira, con Miguel Saralegui, con Carmen Lefulón, que son destacados académicos. Y bueno, quiero hacer tres puntos en mi presentación. Primero, se nos pedía que tratáramos de hacer como una definición, algunas características del populismo. Es un poco intimidante hacerlos hasta al lado de Cristóbal Rovira, que es como la persona más citada en las definiciones del populismo, pero igual voy a hacer un esfuerzo por contar lo que otras personas han dicho sobre este concepto. En segundo lugar, voy a hablar del populismo como resultado de las ciencias en la representación política democrática, es decir, una interpretación sobre cómo se relaciona este fenómeno con la democracia. Y por último, hablar algo sobre Chile y qué cosas nos puede decir este concepto respecto de nuestra situación política. Entonces, sobre la definición y características, bueno, no solamente existe un enorme debate sobre qué es el populismo, sino también sobre cuál es la mejor manera de definirlo. Y claro, depende de para qué se está construyendo la definición, o sea, cuál es el objetivo que tiene la persona que está definiendo. Entonces, es distinto definir el populismo cuando el objetivo es hacer una definición empírica, o cuando uno quiere hacer un análisis histórico, o cuando uno está trabajando desde la historia de los conceptos, o la construcción de la elaboración conceptual. Pero Esperanza Casullo, que es una directora argentina, ha hecho una descripción de la que he tomado la mayor parte de las definiciones que les voy a compartir, que dice que para algunos el populismo siempre va a estar reñido con la democracia. Hay algunos autores que consideran que siempre el populismo es algo antidemocrático, y ahí cita, por ejemplo, a Kurt Weyland. Weyland es un conocido politólogo que, desde ese punto de vista, el populismo. Mientras que para otros es una parte constitutiva de la democracia. Y desde los que recogen esta dimensión constitutiva de la democracia y del populismo, hay desde personas que toman críticamente el concepto, como Carlos de la Torre, yo personalmente me sitúo más bien en esa posición, hasta personas que elogian la idea del populismo como una forma de política que puede salvar de alguna manera a la democracia que está en un proceso de descomposición y de crisis, como partiendo de Laclau, Chantal Mouffe y otros autores que siguen esa tradición y que proponen contrarrestar este fenómeno de descomposición de la democracia que ha llevado al surgimiento de populismos de derecha y de derecha xenófoba, y proponen un populismo de izquierda que combate esas ideas del populismo de derecha. Entonces, Esperanza Casullo dice que primero, cuando uno piensa en el populismo, puede partir por hacer una definición económica o una definición política del concepto. Muchas veces estas cosas se confunden. Pero la definición económica es algo así como la mala administración económica. Cuando uno dice, ah, ese gobierno es populista y eso se usó mucho, por ejemplo, para desacreditar gobiernos de izquierda en las décadas del 60, pero también, más recientemente, la definición económica del populismo es una redistribución excesiva de recursos a sectores populares para lograr éxitos electorales inmediatos, de corto plazo, aún sabiendo que esa política económica no es sustentable en el mediano plazo. O sea, la gente lleva adelante una política que sabe que económicamente va a dañar al país, pero lo hace para obtener rédito político. Las definiciones políticas, Casullo identifica tres tradiciones. Primero una sociológica, que es como la más antigua. De hecho, la ciencia política, ella relata que muy tardíamente se hizo cargo del concepto de populismo. Lo consideraban algo que no era propio de la ciencia política, no era como de las instituciones. Y esta tradición sociológica está inspirada en la idea de las coaliciones de clase y es la forma en que se estudió a fines de las dos guerras mundiales los cambios políticos que estaban ocurriendo y que hicieron surgir el estado de bienestar. Y particularmente en América Latina y en otros países en desarrollo lo asoció a la modernización y a la industrialización. Esa vertiente sociológica. Una segunda vertiente política del estudio del populismo surge en las décadas de los 80 y el 90, más bien asociada a los populismos neoliberales. Es decir, los populismos que privatizaban bienes que antes estaban en manos del Estado. Y aquí la redefinición, la definición del populismo es menos sociológica y más politológica. Y ahí por Weyland, por ejemplo, habla de una manera específica de competir y ejercer el poder. Para Weyland, el populismo en esa inspiración que está basada para estudiar, está basada en el estudio de los gobiernos de Alberto Fujimori, Carlos Mene, Silvio Berlusconi. Y en esa época surgió esta versión política del populismo como una forma específica de competir y ejercer el poder. Y Torcuato Ditella en el año 2001 dijo que era una táctica política caracterizada por ser manipulatoria y demagógica. Esas son las características. Y en tercer lugar está la definición política del populismo como una práctica política democrática, que enfatiza que el populismo en tanto estilo o estrategia política es una dimensión inerradicable de toda política democrática. Y se ve ya que hay como un sesgo más positivo. Y que las democracias liberales y populistas no son tipos de régimen dicotómicamente diferentes, sino que son tipos relacionales siempre en tensión y competencia. Y aquí se sitúa Mouf y Francisco Paniza. Laclau, en particular, piensa que el populismo es un discurso político, lo asocia a una tradición discursiva, un discurso político performativo que tiene como objetivo la formación de identidades políticas mediante la dicotomización discursiva del campo político entre un nosotros y un ellos. Eso sí es bastante intuitivo, ¿verdad? La idea de que el populismo en general identifica a nosotros, el pueblo, los buenos, ellos, la élite, los malos. Y entonces esta versión, que lo ve como un discurso político, pone el énfasis en la dimensión político-discursiva por sobre las dimensiones sociológicas y económicas que había mencionado antes. Moody y Rovira hablan de una ideología no densa, lo definen como una ideología, que es una ideología que no es densa y que considera que la sociedad se divide en dos campos homogéneos y antagonistas, el pueblo puro y la élite corrupta, y que sostiene que la política debe ser la expresión de la voluntad general del pueblo. Rovira, en un texto del 2013, destaca que el pueblo y la élite no son entidades esenciales, sino que son, como diría Benedict Anderson, son comunidades imaginadas. Que se construyen de manera muy diferente según de qué experiencia populista se trata. Es decir, hay populismos que construyen qué es el pueblo, qué es la élite, de manera diferente. Piero Stegui, que es otro autor que ha trabajado en Chile, define al populismo en términos culturales como formas que apelan a lo bajo en política. Es decir, aquellas que involucran la utilización en política de modos de sociabilidad y modos estéticos de las clases populares. Y lo define no por políticas públicas particulares y tampoco por alianzas de clases, sino por la activación política de marcas que se agregan culturalmente en un contexto concreto y geográficamente situado a las clases populares. Victoria Murillo, una politóloga que seguramente muchos de ustedes conocen, objeta a las definiciones como ideología, la falta de historicidad y como discurso las critica por no ser suficientemente histórica. Ella dice que definir el populismo como un discurso o como una ideología no ayuda a dilucidar los casos de populismo latinoamericano porque en América Latina es esencial indagar en la construcción del concepto de soberanía popular, la histórica debilidad de los estados, el impacto de los ciclos políticos económicos para entender las diversas formas de populismo que han surgido en la región. Andrew Arato señala que en realidad no es una ideología, aunque la definición de él se parece mucho más a la ideología que planteaba Rovira que a las otras que he mencionado, sino que Arato dice que es una identidad política, que tiene cuatro características. El populismo es una identidad política que en primer lugar se legitima en términos de soberanía popular, refiriéndose a una parte de la población como si fuera el todo. O sea, dice que una parte es en realidad el todo. Y ese todo es la nación en la versión de etnos, la versión nativista, o es el pueblo, el demos en la construcción política de la comunidad. Pero él advierte que el mayoritarismo que dice encarnar al pueblo desconoce que en realidad esa mayoría puede ser una minoría. Por ejemplo, nosotros hemos visto en la elección municipal en que votó el 33% de la gente, si un alcalde salía con el 60%, que es una tremenda mayoría, en realidad era el 60% del 30%. O sea, era mucha más la gente que no había votado por él que la que había votado por él. Y por lo tanto, Arato hace ese caveat de que el mayoritarismo en realidad desconoce que puede ser una minoría y puede ser producto de reglas electorales o de la ascensión electoral lo que construye esa mayoría. En segundo lugar, esta identidad política que identifica Arato, dice, construye cadenas de equivalencia retórica de demandas heterogéneas e incompatibles entre sí. Y aquí toma la idea de Laclau, o Laclau, de las cadenas de equivalencia, donde en realidad no es muy claro cuáles son las demandas de ese pueblo, la identidad política de ese pueblo. En tercer lugar, dice que establece relaciones amigo-enemigo con una frontera de antagonismo radical, haciendo relación entre nosotros y ellos, entre el pueblo y la élite. Amigo-enemigo, a mí toma la idea chultiana, de la que va a hablar Miguel después, seguramente. Y por último, identifica la voluntad popular con la voluntad de un grupo. Para mantener la unidad, esa voluntad se encarna en un líder, que generalmente es el jefe del poder ejecutivo. Estas características, dice Arato, tienen que ser suplementadas con consideraciones históricas y contextuales, pero para él los conceptos van primero, a diferencia de Vicky Murillo. El concepto va primero y luego viene la historia. Porque él dice que no se puede hacer historia sin conceptos. Ahora, una deducción de los cuatro puntos anteriores, según Arato, es que el populismo es hostil al pluralismo y que tiene una identidad tenue, y por lo tanto suele requerir el apoyo de otras ideologías. Por ejemplo, el nacionalismo, el socialismo, la religión. Ahora, si el populismo es de izquierda o de derecha, depende de la ideología en que se apoye y sobre todo de la parte que identifique con el todo. O sea, quién es el pueblo o quién es la nación. Y de quién es el enemigo. O sea, cómo se identifica al todo y cómo se define al enemigo de esa totalidad. La izquierda identifica como enemigo a las élites y a actores transnacionales, a capital transnacional. La derecha también a las élites, pero más bien en la forma de una especie de inteligencia cosmopolita, progresista. Pero además, la derecha suele identificar a alguna minoría como un otro interno, como un enemigo interno a la mayoría. Y ahí generalmente se sitúan los inmigrantes, o grupos religiosos, o grupos minorías culturales. Tanto Nadio Urbinati como Andrew Arato enfatizan que los gobiernos populistas tienden a concentrar poder en el ejecutivo a expensas del poder legislativo y a lo judicial. Arato tiene un trabajo muy detallado sobre regímenes que él califica como populistas y que dice que una vez que llegan al poder atacan la independencia de los máximos tribunales. Es un trabajo sobre gobiernos populistas y su relación con la Corte Suprema y con los tribunales constitucionales. Y él dice que la tendencia al autoritarismo cuando están en el poder hace que terminen lavando el componente de democracia liberal de estos sistemas políticos y habla del ataque al constitucionalismo que está encarnado en la supresión de la autonomía judicial. Ahora también hay casos de... Hemos visto casos de... También ataque al poder legislativo, a los medios de comunicación. Es decir, el pluralismo no solo se encarna en el ataque al poder judicial. Ahora, ¿por qué surge el populismo? Porque hay autores que lo reivindican como algo positivo. Parece quizá muy contraintuitivo porque nosotros estamos acostumbrados a hablar del populismo como mala palabra. Tanto así que a veces la gente dice ah, este es un populista solamente porque no le gusta lo que está diciendo sin que tenga mucho contenido esa descalificación de populista. Y una pregunta importante es si el populismo es democrático o es antidemocrático. Ya hemos visto que hay versiones encontradas en las definiciones y yo creo que esas versiones encontradas tienen que ver con si uno entiende el populismo como causa de problemas de la democracia o como una consecuencia de los problemas de la democracia. Si uno piensa que el populismo surge porque la democracia estaba teniendo problemas antes entonces ya no va a ser tan duro digamos con el concepto porque decir, bueno quizá el populismo es malo pero en realidad lo que hay que atacar no es el populismo es el problema que hizo que surgiera el populismo. Y que llego aquí a mi segundo punto el primero era muy largo así que espero alcanzarnos bien que es la idea del populismo como resultado de deficiencias en la representación política democrática. La democracia representativa tiene como lo han dicho muchos autores pero por ejemplo Norberto Bobbio tiene este libro que es muy bonito que se llama Liberalismo y Democracia donde contrapone el liberalismo a la democracia y dice que estos dos conceptos han sido antagónicos históricamente y sin embargo hoy día todas las democracias son liberales y todos los sistemas liberales son democráticos cosa que quizá es discutible pero en principio por lo menos han tendido a converger estos dos principios que podrían ser contradictorios y entonces está esta dimensión que Guillermo O'Donnell llamaba horizontal de limitación del poder que tiene que ver con la dimensión representativa liberal, constitucional de limitación del poder de la democracia y está esta dimensión que O'Donnell llama vertical de la cautividad y vertical de la democracia como expresión de la voluntad popular de la soberanía popular de lo que quiere la mayoría como autogobierno de ahí viene la palabra democracia demos kraten el gobierno del demos del pueblo de la comunidad política ahora a partir de la idea de esta idea de la crisis de la democracia contemporánea y de la desinstitucionalización y la desidentificación partidaria etc. ha surgido en la teoría política el concepto de postdemocracia hay un autor que se llama Colin Crouch que acuñó este concepto con un texto del año 2004 y Crouch define la postdemocracia como la incapacidad del poder político democrático de limitar el poder económico de los capitales transnacionales básicamente es una renuncia del poder político frente al poder económico y la postdemocracia construye un sujeto político que es antipolítico cambia el concepto de ciudadanía cambia el poder que tiene el Estado para tomar decisiones respecto de una serie de asuntos de política pública lo más evidente quizás son las políticas medioambientales o las políticas laborales cuando se ven enfrentadas con grandes empresas transnacionales la postdemocracia entonces lo que dice Crouch es que a diferencia de los 30 años gloriosos de la socialdemocracia europea que fueron los años de la posguerra en Europa cuando el capital estuvo más limitado por la fuerza de los trabajadores los sindicatos eran poderosos había obreros en las fábricas que se movilizaban y hacían que se restringiera el poder del capital ese poder político ha perdido la capacidad de domesticar y de limitar el poder económico y el poder económico en esta nueva fase que para Crouch es un periodo histórico es decir él analiza la postdemocracia como un momento histórico dice él el poder económico ha subsumido al poder político el poder político está ahora como debajo del paraguas del poder económico que es mucho más poderoso ahora ¿cuáles son las causas de esta situación? la postdemocracia el concepto de postdemocracia sería algo así como la dimensión política del neoliberalismo el neoliberalismo en lo económico y el libre flujo de capitales transnacionales etcétera tiene como correlato una construcción política de un sujeto postdemocrático y las causas de la postdemocracia para Colin Crouch son lo que él llama la firma global fantasma la phantom firm que es una empresa fantasma nadie la conoce no tiene sede no es de ningún país específico no está sometida ninguna ley nacional entonces la firma global fantasma y el capitalismo transnacional son las causas de la postdemocracia y eso lleva al declive de los partidos de masa como otra causa de la postdemocracia los partidos de masa han decaído ya no hay masas trabajadoras porque ya no hay obreros digamos organizados la clase trabajadora como grupo ha desaparecido y por lo tanto difícilmente podría ser una fuerza de presión social y el surgimiento y distanciamiento de una élite gobernante que es conocida como la clase política es decir el distanciamiento de la élite gobernante respecto de la ciudadanía como una clase en sí misma la ciudadanía pasa de ser una capacidad de agencia activa a una ciudadanía de cliente de cliento consumidor en términos de Pierre Rosambalón que el concepto de Rosambalón se parece un poco el concepto de contrademocracia que desarrolla Rosambalón se parece un poco a esta idea de la postdemocracia Rosambalón habla de la desconfianza en las instituciones que lleva a establecer mecanismos de control y obstrucción del poder o sea los ciudadanos ahora son gente que tiene capacidad para obstruir decisiones pero también genera una democracia impolítica y entonces Rosambalón habla de la era de la impolítica el ciudadano elector es reemplazado por el ciudadano controlador con poder de obstrucción más que de agencia y cito una frase de Rosambalón el ciudadano se ha transformado en un consumidor político cada vez más exigente renunciando tácitamente a ser productor asociado del mundo común o sea ya el ciudadano no produce ese mundo común paradójicamente mientras la democracia hoy día abarca más países que nunca desde la tercera ola a partir de la tercera ola que describe Huntington del fin de las dictaduras militares en América Latina del fin de los socialismos reales se ha producido una oligarquización de las decisiones políticas que nos retrotrae a momentos no democráticos previos hay una reversión antidemocrática aunque formalmente persiste la democracia el poder político se ha transferido desde el electorado mediado por los partidos a pequeñas élites económicas y políticas seguimos teniendo las instituciones formales de la democracia pero el poder político sustantivo se ha concentrado y ha sido monopolizado por estas élites como señalaba Muf no es solo el valor democrático de la soberanía popular en que se debilita sino también el principio liberal fundamental del pluralismo y la limitación del poder es decir el neoliberalismo no solo ataca la dimensión democrática también ataca la dimensión liberal la firma fantasma bueno son decía estas grandes empresas independientes de cualquier país o sistema legal que pueden imponer sus intereses a limitaciones de tipo laboral o ambiental con la amenaza de llevarse la inversión y el empleo a otros sitios de esta forma la globalización económica y financiera origina la postdemocracia los cambios en el papel de la política implican no solo una reducción del poder político de cada ciudadano sino del sistema político en su conjunto entonces para entender este cambio económico la firma y los otros factores que yo mencioné la incapacidad del trabajo organizado etc. generan la postdemocracia y a su vez la postdemocracia abre el campo para el populismo entonces tenemos como una concadenación donde neoliberalismo y los tres factores que mencionaba antes llevan a postdemocracia y postdemocracia lleva a populismo tercero sobre Chile con esto voy terminando yo creo que esto que he dicho sobre la postdemocracia se vincula un poco no es estrictamente lo mismo porque por supuesto que los análisis que yo he mencionado están elaborados para la crisis de la socialdemocracia europea principalmente pero yo creo que esto se vincula con el concepto de democracia semisoberana que ha desarrollado Carlos Zuneus para estudiar el Chile de la posttransición y también con lo que Rustag le llama la república neoliberal en su trabajo sobre las cinco repúblicas en Chile tenemos los enclaves autoritarios diseñados para reducir el poder de la política democrática el binominal que estuvo por mucho tiempo la constitución del 80 con Pablo Luna en el Journal of Democracy escribió un texto donde hablaba de la crisis de representación en Chile usando las categorías de O'Donnell para decir que Chile efectivamente tiene un fuerte acountabilidad horizontal pero tiene un débil acountabilidad vertical es decir tiene una débil legitimidad democrática de las decisiones políticas Mauricio Rojas escribió un libro que se llama La democracia asediada donde dice que las demandas por mayor representatividad y las demandas por el cambio constitucional son un asedio de la democracia así lo plantea él y equivalen al populismo chavista incluso usa el argumento de Levitsky sobre democracias que mueren desde adentro a mi juicio es justamente lo contrario yo creo que el problema de Chile es el déficit democrático que está abriendo el camino al populismo y que mejorar las instituciones de la representación política es una forma de combatir el populismo no una forma de instaurar el populismo yo creo que lo que esta constitución y este tribunal constitucional protege no son supermayorías de democracia consensual a la Libjar que es lo que argumenta Rojas sino que son un poder de veto impuesto a la fuerza sobre la decisión democrática entonces tenemos democracia semi-soberana como diría Unes en dos niveles primero por la post-democracia porque somos parte de un mundo globalizado tenemos una economía abierta y entonces tenemos estos efectos que mencionaba Crouch del neoliberalismo de la firma fantasma etc pero segundo tenemos un elemento adicional que es el entramado institucional heredado de la dictadura la constitución del 80 que distorsiona la representación política y que ha hecho que tengamos en realidad nuestra transición fue una transición no una transición a la democracia sino directamente una transición a la post-democracia con un sistema hecho para proteger esa sociedad despolitizada y esa imposibilidad de limitar el capital para terminar mis conclusiones para Crouch el regreso a una sociedad política requiere fortalecer el Estado e intentar revivir algo así como la socialdemocracia eso es lo que pervaron y Crouch Chantal Mouffe y otros bueno la clove etcétera llaman a disputar el terreno post-democrático si la post-democracia despolitizada abre el camino al populismo ellos dicen las únicas opciones son populismo de derecha o populismo de izquierda y en eso quizás estratégicamente vamos por el populismo de izquierda y eso piensan ellos que es la forma de contrarrestar el hasta el momento triunfante populismo de derecha Crouch Carlos de la Torre el propio Rovira me parece a mí no concuerdan con la alternativa del populismo de izquierda que parece tener una clara deriva autoritaria rechazar el potencial autoritario del populismo no significa sin embargo negar que puede ser y ha sido el populismo en la historia de América Latina una fuerza integradora de sectores sociales excluidos y un impulso a modificar el estatus quo oligárquico Carlos de la Torre escribe cito textual en lugar de tratar de forjar un pueblo unitario hay que partir de la diversidad de propuestas de los movimientos sociales y de organizaciones políticas para democratizar la política la economía y las prácticas culturales la democracia liberal requiere entender al pueblo como un ente plural y en permanente reconstrucción como una comunidad imaginada como decía Anderson y como decía Roigla esa es la versión del pueblo que tiene Claude Lefort que tiene Benedict Anderson y que tiene Cristóbal Ríos aunque el panorama es desolador termino con tres puntos primero creo que es importante construir claras identidades partidarias que están desdibujadas por la política del consenso neoliberal segundo la necesidad de revivir el carácter ideológico y programático de los partidos políticos y tercero avanzar hacia la construcción de un sistema de representación política que sea verdaderamente representativo y en el caso chileno mi juicio eso significa fortalecer el debilitado eje vertical o democrático de la política muchas gracias muchas gracias muchas gracias Claudia interesante dejamos ahora el citado que estaba Roigla muchas gracias muchas gracias a Silvius Aguirre a Carmen Leculan y a Aldo Mascareño que han estado detrás de la invitación de este evento yo preparé una presentación de PowerPoint en parte por deformación profesional porque me ayuda a mí mismo a ordenarme pero en segunda parte porque les voy a mostrar un par de datos empíricos y creo que siempre es mejor presentar los datos a través de la pantalla ¿qué es lo que me interesa hacer el día de hoy? me voy a esperar en los 20 minutos son cuatro los puntos que a mí me interesa desarrollar lo primero es la cuestión de qué es este bicho que llamamos populismo y yo les voy a presentar aquí una definición que es la que he venido trabajando junto a mi colega pero que creo que al interior de la política comparada una subdisciplina en la ciencia política se está volviendo cada vez más usada y una de las ventajas de este concepto que yo voy a presentar es que nos permite tratar de obtener información respecto a este fenómeno tanto en torno a la oferta populista vale decir ¿quiénes son los líderes y partidos políticos que hacen uso de las ideas populistas y a su vez podemos comprender la demanda populista vale decir ¿quiénes son los ciudadanos personas que están aquí o no que eventualmente profesan esas ideas populistas y algo de eso voy a plantear y por último si estoy bien de tiempo voy a hablar algo sobre elecciones para Chile muy en términos de bosquejo al respecto lo que va a estar ausente es esta presentación y creo que algo ya escuchamos al respecto sobre el impacto del populismo sobre la democracia si quieren en el debate podemos volver sobre eso pero voy a poner mucho más énfasis en definir el objeto antes que entrar en el juicio respecto a cuál es su impacto sobre el sistema democrático vamos entonces al primer punto que es que es lo que es el populismo que como ustedes ya ven ahí lo que nosotros llamamos es que es un enfoque ideacional o un conjunto de ideas permítanme partir de una manera un poco extraña y es diciendo que es lo que el populismo no necesariamente es y fíjense ustedes que marco en rojo que dice no necesariamente vale decir puede ser eso también pero no necesariamente el populismo no es necesariamente xenofobia si es que esto estuviéramos en Europa incluso la gente levantaría la mano y dirían pero como si los populistas son siempre xenófobos y esa es la historia de muchos partidos de extrema derecha europeos pero no necesariamente así en todo el mundo el populismo no necesariamente guarda relación con líderes carismáticos y personalistas es verdad que Chávez era populista pero tenemos ejemplos de populismos que no necesariamente descansan en un líder sino que en partidos políticos consolidados que pueden tener o no un liderazgo personalista y el populismo no es lo mismo que políticas económicas irresponsables tenemos políticos que pueden ser no populistas que implementan políticas económicas desastrosas y podemos tener populistas que implementan políticas económicas desastrosas quizás a estas alturas todos ustedes están haciendo una pregunta y dicen si el populismo no es nada de eso ¿qué rayo es el populismo? el populismo es como ya lo adelantó Claudio a mi juicio y esta es la definición que he venido trabajando con mi colega Cass Mube y otros colegas es una ideología política y esta ideología política como ustedes pueden ver allí tiene dos características la primera como ustedes ven es que la sociedad va a estar dividida en dos grupos que son homogéneos y antagónicos el pueblo que es puro por lo tanto es bueno y la élite que es corrupta que por lo tanto es malo esa es la primera característica y la segunda característica de esa ideología política es que la política tiene que seguir la voluntad general del pueblo esa es la definición en términos ideológicos que nosotros estamos planteando para comprender esto de mejor manera me parece importante decirle que hay dos opuestos conceptuales un opuesto conceptual lógico es el elitismo si uno es elitista ¿qué es lo que va a decir de que en realidad el problema es el pueblo? no le preguntemos mejor a la gente porque no saben mucho lo que tienen que hacer y nosotros la élite podemos decidir los tecnócratas muchas veces argumentan de esta manera ya hay una tercera ideología que es opuesta al populismo y al elitismo que es el pluralismo el pluralismo ¿qué es lo que va a decir? de que si yo observo la sociedad no es de que haya una élite y un pueblo sino que haya una universidad de actores hay algunos que son más ricos unos que son más pobres unos que tienen ideas liberales otros conservadoras y de hecho el pluralismo va a decir que la diversidad es bueno porque el tema es cómo podemos manejar esa distinta diversidad dentro de esta definición hay tres elementos que me parecen importantes la primera es que la distinción entre pueblo y élite es moral y esto es crucial el pueblo es bueno y la élite es mala la segunda que es crucial también es que el populismo siempre plantea que hay que seguir la voluntad popular o la soberanía popular y esto tiene un impacto sobre el régimen democrático sobre todo sobre la democracia liberal podemos conversar sobre eso más adelante y el tercero es que si definimos al populismo como ideología o como discurso como visión de mundo podemos analizar la demanda y la oferta y eso es lo que voy a hablar a continuación oferta que es lo que quiere decir podemos investigar quiénes son los actores en el espacio político que hacen uso de esta retórica y podemos preguntarnos quiénes son las personas quiénes son los ciudadanos que ven la realidad a través de los lentes del populismo vamos entonces al primer punto que tiene que ver con la oferta populista el primer tema que me parece central es que el populismo a secas en la realidad no existe el populismo siempre va a aparecer asociado a otras ideologías políticas y esas otras ideologías políticas son cruciales para lograr movilizar segmentos del electorado si es que yo profeso un discurso populista per se no sé si voy a cautivar todavía el electorado lo tengo que combinar con algo más el segundo punto que también es relevante es que las ideologías que van a aparecer junto a este populismo van a ofrecer concepciones de quiénes son los miembros del pueblo y quiénes son los miembros de la élite corrupta y fíjense que esas concepciones de quiénes son los miembros de la élite del pueblo pueden ir variando a lo largo del tiempo los partidos populistas de extrema derecha si ustedes leen sus programas de gobierno en los años 90 no tenían grandes problemas con los musulmanes y es solo después del ataque terrorista del 11 de septiembre de que empiezan a decir el problema más bien es un tipo de inmigrante que es el inmigrante musulmán y si leemos los programas de esos partidos en 20 años más quizás van a volver a modificar quiénes son los componentes los enemigos del pueblo en términos abstractos hoy en día podemos encontrar dos subtipos de populismo uno que yo llamaría el populismo exclusionario muchas veces llamado populismo de derechas que lo que hace es combinar la ideología populista con algo que nosotros en ciencia política llamamos el nativismo porque si ustedes quieren es un tipo de nacionalismo xenófobo que lo que va a decir es que solo los miembros de la nación los nativos son los que pueden obtener algo del Estado y todos los no nativos tienen que ser excluidos los ejemplos clásicos como ustedes pueden ver ahí están fundamentalmente en Europa partidos populistas de extrema derecha piensen en Alemania alternativo y sudeutschland leganorte en Italia que si leyeron las noticias acaba de decir que se cae el gobierno y que tiene grandes probabilidades de convertirse en la primera mayoría en el momento italiano pero también están los populismos inclusionarios o de izquierda que lo que van a hacer es combinar las ideas populistas con otra ideología que es la ideología socialista y aquí por lo tanto los ejemplos que tenemos si pensamos en Europa tomamos en Podemos en el caso de España si pensamos en Francia también tenemos la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon si es que a mí me dijeran cómo uno investiga esto en la práctica lo primero que yo puedo hacer es ver el discurso que articulan líderes políticos y creo que Chávez es un ejemplo que no tenemos que detenernos mucho que todos hemos escuchado al respecto pero si ustedes leen la retórica de Chávez el tipo de campaña que va a hacer vamos a ver muy bien esta combinatoria de elementos populistas y simultáneamente de elementos que van a ser muy de izquierda del socialismo piensen ustedes en el siguiente caso que es Siriza en Grecia me parece fantástico el poster porque no necesitamos saber mucho griego para comprender qué es lo que está pasando acá fíjense ustedes de que lo que hay es un meteorito que fíjense que el meteorito tiene los mismos colores de Siriza la bandera y lo que hay es dos dinosaurios los dinosaurios que son los dos partidos establecidos la élite que ha gobernado Grecia históricamente y lo que dice ahí en griego es hagamos este día el día de la extinción de los dinosaurios vota por Siriza para que podamos sacar a la élite del poder si nos queremos ir a Estados Unidos tiene mejor ejemplo que Donald Trump fíjense ustedes en el siguiente discurso de él que es el día que él asume el poder donde él dice lo siguiente pese a que curiosidades del populismo es obviamente un personaje multimillonario pero él dice lo siguiente el establishment se protegió a sí mismo pero no a los ciudadanos de nuestro país todo cambia empezando aquí y ahora porque este momento es tu momento te pertenece este es tu día esta es tu celebración lo que realmente importa no es que partido controla nuestro gobierno sino si nuestro gobierno está controlado por el pueblo el 20 de enero 2017 se recordará como el día en que el pueblo se convirtió en los gobernantes de esta nación nuevamente los hombres y mujeres olvidados de nuestro país ya no serán olvidados retórica populista en la práctica a los que nos gusta medir cosas en ciencia política lo que se ha ido avanzando es tratar de esta definición que yo les propongo tratar de transformarla de alguna manera en poder observar cuán populistas son los distintos partidos del mundo o no quienes estén interesados en eso les recomiendo que The Guardian desarrolló un proyecto muy interesante que se llama The New Populism que recolectó gran parte de información generado por distintos académicos información que ellos mismos presentan y ahí ustedes pueden ver por ejemplo un gráfico que muestran niveles de populismo de distintos liderazgos políticos etcétera pero son cosas que podemos hacer en términos espirituales pasemos ahora al otro lado de la moneda que es la demanda populista fíjense ustedes que yo les he hablado de la oferta quiénes son los partidos políticos o los líderes políticos que hacen uso de esta autoridad pero vayamos ahora desde el lado de los ciudadanos y cómo podemos comprender quiénes son los ciudadanos que eventualmente profesan ideas populistas o no y aquí lo que nosotros podemos ver también es que hay un giro en la ciencia política últimamente a tratar de medir lo que se llaman las actitudes populistas vale decir tratar de ver hasta qué punto ciudadanos de carne y hueso como personas que están aquí presentes incluido yo mismo tenemos una predisposición hacia estas ideas populistas o no ¿qué es lo que nosotros hacemos? desarrollamos una batería de preguntas de encuestas no los quiero aburrir con una infinitud de datos y datos muy sofisticados respecto si quieren podemos conversar más adelante pero las preguntas son más bien así en una escala que van desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo con preguntas como la siguiente fíjense ustedes la primera los políticos en el congreso tienen que seguir la voluntad del pueblo y yo me tengo que posicionar estando muy en desacuerdo o muy de acuerdo fíjense en la segunda las decisiones más importantes deberían ser tomadas por el pueblo y no por los políticos o fíjense en las dos últimas que personalmente me gustan mucho para comprender el fenómeno los intereses de la clase política afectan negativamente el bienestar del pueblo o la última que ya tiene un componente de teoría conspirativa los políticos siempre se ponen de acuerdo cuando se trata de proteger sus privilegios y a través de esas mediciones yo puedo tratar de dimensionar hasta qué punto hay actitudes populistas al interior de la ciudadanía o no ¿qué es lo que hacemos nosotros a continuación con estos datos? generamos obviamente encuestas y en esas encuestas podemos tratar de observar cuántos niveles de populismo existen al interior de la ciudadanía y lo que voy a hacer en los siguientes minutos que me quedan es presentarles algunos datos de un estudio muy reciente que realizamos en Europa junto a colegas para la Fundación Bertelsmann hicimos un estudio a raíz de las elecciones europeas recién y gracias al generoso apoyo de la Fundación Bertelsmann que pudimos hacer una encuesta en 12 países de Europa aproximadamente 24.000 encuestas personas encuestadas porque son 2.000 personas por distintos países y lo que nosotros hicimos es medir esas actitudes populistas que yo les presenté y una gran cantidad de distintos otros temas que uno normalmente pone en los cuestionarios insisto no los voy a aburrir con gran cantidad de detalles pero les voy a presentar algunos de los análisis que uno puede generar fíjense y recuerden nuevamente toda la información que le presento es a partir de los votantes no desde la oferta sino que desde la demanda una cuestión que nosotros hicimos por dar un ejemplo es clasificar a los votantes en un eje fíjense ustedes que es el horizontal que va desde aquellos que son populistas a los que no son no populistas y un segundo eje que llamamos aquellos que están a favor de la comunidad europea y aquellos que van a estar en contra y lo que ustedes ven en el punto son el conjunto de votantes que prefieren un determinado tipo de partido político y categorizamos a los distintos partidos políticos que normalmente existen en Europa en seis familias políticas si ustedes ven a la derecha el primer cuadrante que es lo que tenemos son lo que generalmente llamamos los partidos políticos convencionales o mainstream partidos liberales partidos verdes partidos socialdemócratas y los cristianos demócratas y conservadores todos esos partidos que es lo que sabemos según los datos que tenemos que en general los apoyan personas que tienen actitudes no populistas o poco populistas y que están a favor de la comunidad europea muy diferente a lo que pasa en el otro cuadrante si ustedes se fijan que lo que tenemos son aquellos que votan a favor de los partidos radicales de izquierda podemos piensen o los partidos radicales de derecha el frente nacional en Francia y en este caso son votantes que tienen actitudes populistas bastante desarrolladas y que están en contra de la unión europea esto es nuevamente el reflejo desde los votantes pero ahora si ustedes piensan en cómo se constituye el parlamento europeo hoy en día lo que tenemos es una dinámica bastante similar donde tenemos estas seis familias de partidos representadas y si queremos comprender la complejidad de formar una política a nivel europeo tiene que ver con esto porque tenemos al menos dos familias de partidos que profesan ideas populistas y que simultáneamente profesan ideas eurosépticas fíjense ustedes que en ese cuadrante estamos mezclando partidos que son radicales de izquierda y radicales de derecha en términos de policy están muy en desacuerdo en ciertas cosas pero tienen algo en común que es su escepticismo a la comunidad europea y simultáneamente es claramente sus niveles de populismo el segundo elemento que nosotros medimos en esta encuesta que me parece interesante y que creo que lo voy a tratar de conectar con el debate chileno es algo que llamamos las identidades políticas positivas y negativas ¿a qué me refiero con esto? creo que una malformación de nosotros y me incluyo aquí mismo como cientista político es que nosotros usualmente le preguntamos a los ciudadanos si usted se identifica con un partido político y nosotros sabemos que esto pasa en Chile pero en todo el mundo los ciudadanos cada vez se identifican menos por los partidos políticos pero la literatura clásica de identificación con partidos políticos nos dice que nosotros no solo tenemos que preguntar por la identidad positiva ¿vale? de ser usted se identifica con un partido sino que por las identidades negativas ¿hay algún partido que usted odie? y podría ser de que los ciudadanos no estamos votando porque hay una opción que nos gusta sino que estamos votando por el mal menor ¿cómo podemos tratar de medir eso? a través de la pregunta que yo les muestro aquí lo que nosotros hicimos es imagínese esta es una pregunta imaginaria por el partido socialdemócrata alemán y nosotros le dijimos si es que hubiera elecciones este fin de semana ¿usted votaría por el partido socialdemócrata alemán para la elección regional subnacional? ¿usted votaría para ese partido la elección nacional y el europarlamento europeo? si alguien me dice definitivamente sí en los tres niveles yo diría ese es alguien que realmente es un socialdemócrata debe ser de esos poquitos que tiene un tatuaje del partido y si alguien me dice yo nunca jamás en mi vida votaría por ese partido en los tres niveles alguien que realmente realmente odia ese partido les voy a presentar a continuación el siguiente gráfico que no se asusten porque al principio no van a entender nada pero tiene una lógica de por qué lo quiero poner el siguiente gráfico lo que muestra es los niveles de identidad positiva y negativa ahora para todos los partidos que nosotros vivimos en Europa y este es el gráfico fíjense ustedes van a decirlo ¿qué es lo que ustedes creen? al lado derecho están las identidades positivas y al lado izquierdo están las identidades negativas ¿y cuáles son las barras que son realmente grandes? las negativas los ciudadanos europeos hoy en día no se identifican con los partidos políticos de manera positiva pero sí rechazan a determinados partidos políticos lo cual significa que al momento de tomar una decisión política lo más probable es que no están votando por el partido que les gusta sino que votan para evitar de que llegue aquí al partido que no les gusta Francia que tiene un sistema bastante sui generis con Valotage segunda vuelta como en Francia como en Chile perdón fíjense ustedes que en la última elección Macron saca el 65% de los votos ¿votó el 65% de los franceses porque aman a Macron? ¿o votó una gran parte de esas personas que votaron por Macron porque odian a la alternativa que es el Frente Nacional? yo creo que es no sé a mí sobre todo cuando tenemos segundas vueltas electorales las identidades negativas son mucho más importantes que las identidades positivas les dejo planteado una pregunta ¿cuál será el partido que tiene la mayor identidad negativa en Europa? y es una trampa porque obviamente no lo pueden ver pero lo podemos déjenme pasar ahora a los mismos datos pero una fórmula que se puede entender mejor las identidades positivas ahora por las distintas familias de grupos fíjense ustedes que aquella familia de partidos que tienen la mayor identidad positiva son los partidos populistas de extrema derecha el 10% de los europeos en conjunto tienen una identidad positiva a sus partidos lo cual en estricto record no es tan raro porque estos son partidos que movilizan un segmento del electorado que está muy enojado y estos partidos pueden hacer eso muy bien por lo tanto tenemos un 10% de que va a tener el tatuaje de ese partido y dice yo amo a la Lera Norte en Italia y el equivalente en los distintos partidos y después fíjense para los otros es bastante bajo pero fíjense ustedes ahora las identidades negativas y esta es la buena noticia para la democracia los partidos que tienen la mayor identidad negativa en Europa ¿cuáles son? son los partidos populistas de extrema derecha el 53% de los europeos dicen yo nunca jamás en mi vida votaría por alguno de esos partidos con lo cual significa de que en realidad el nivel de rechazo que generan esos partidos es gigantesco y los segundos que generan mayor nivel de rechazo o sorpresa ¿cuáles son? son los partidos populistas de extrema izquierda con el 53% de rechazo déjenme presentarles un último dato de esto y después me paso a Chile que lamentablemente aquí solo tengo el gráfico en alemán pero se va a entender fíjense ustedes España donde aquí tenemos la identidad positiva a la derecha y la izquierda a la izquierda está la identidad negativa Vox Partido Populista de Extrema y Derecha ¿cuál es su identidad negativa? 67% si ustedes me preguntan a mí ¿por qué Pedro Sánchez le fue tan bien en la elección? seguramente tiene que ver con esto porque el Partido Popular y Ciudadanos dijeron en realidad nosotros no tenemos grandes problemas con pactar con Vox y si ustedes son un español que dice que pertenece al 67% que dice yo nunca jamás en mi vida votaría por Vox ¿qué es lo que van a hacer? votar por cualquier alternativa que les va a decir que no pactan con ellos por lo tanto mucha de esa gente que votó seguramente por el PSOE no necesariamente porque ama al PSOE y a Pedro Sánchez pero es porque odia a Vox y eso es como se están estructurando los sistemas políticos que hoy en día en Europa pero también en gran medida en otras partes del mundo déjenme cerrar entonces con algunas lecciones ahora para Chile a partir de el primer punto que me parece importante es que si hablamos desde la oferta populista yo creo que es un error absoluto pensar de que Chile ha sido inmune al populismo en términos históricos y yo que invitaría a los historiadores a releer parte de la historia de nuestro país y de hecho sabemos que hay liderazgos que han tenido una retórica populista bastante desarrollada pienso en Arturo Alessandro Carlos segundo punto que me parece importante es que en el Chile post-transición desde 1990 en adelante hemos tenido muy pocas ofertas populistas y las pocas ofertas populistas que hemos tenido les han ido muy mal electoralmente piensen ustedes a Torsana Miranda un muy buen ejemplo en el juicio de populismo de la izquierda que está con el 1-2% de los pobres esto no obstante yo me diría que está cambiando hoy en día donde yo veo que hay más claridad de que se está articulando un discurso populista es a la extrema derecha yo creo que aquí el mejor ejemplo José Antonio Past y un partido que se llama Acción Republicana fíjense ustedes que el logo de Acción Republicana es exactamente el mismo logo del Frente Nacional en Francia no creo que sea una casualidad les pongo ahí un slogan que aparece en la página web de Acción Republicana que dice lo siguiente pareciera que uno lea a Trump cuando escucha esto somos la voz de esa mayoría silenciosa que muchas veces es acallada por grupos ideológicos queremos movilizar a millones de chilenos y decirles que confían en sus principios porque las buenas ideas nacen del sentido común y deben ser defendidas con claridad siempre y con respeto imagínense que cierran los ojos y que esta es la voz de Trump suena como prácticamente lo mismo pero el partido de Acción Republicana en Chile ¿qué es lo que pasa con el Frente Amplio? yo me atrevería a decir que en el Frente Amplio hay voces populistas pero yo creo que esas voces populistas por lo menos al día de hoy son minoritarias no son la mayoría si ustedes leen los programas de gobierno de Revolución Democrática es un partido bastante socialdemócrata con bastante poco populismo ¿quiere decir eso? de que esto va a modificar a futuro o no no lo sé pero al día de hoy me atrevería a decir de que no veo mucho populista en el Frente Amplio dos últimos puntos y con esto cierro creo que sabemos muy poco en Chile sobre la demanda populista fíjense lo que estaba hablando antes tiene que ver con la oferta pero lo que sí sabemos a nivel de política comparada es que hay un elemento que ayuda a que las actitudes populistas se activen o aparezcan a nivel de la ciudadanía y tiene que ver con la deslegitimación de las élites que es lógico si las élites de alguna manera no se comportan de manera adecuada es muy probable que muchos ciudadanos personas aquí presentes también digan hasta cuando esas personas que son corruptas van a estar gobernando yo creo que ese es uno de los dilemas para Chile y por último con esto cierro que es una pregunta y es ¿cuál es la relación que podría existir en Chile entre populismo e identidades políticas tanto positivas y como negativas? se me ocurren un par de ideas pero creo que lo podemos dejar para el debate a posteriori y cierro con una brillante foto de dos personas que nos pueden ir muchas gracias muchas gracias por la invitación a CEP a Silvia a Leonidas y a Carmen a mí me gustaría hacer una presentación hacer la que mi presentación se concentrase en una reflexión y es la relación que hay entre populismo y liberalismo en general el liberalismo ha entendido que en esta historia en esta historia de los dos últimos siglos en la que ha sido la ideología y la forma política victoriosa en la que ha derrotado al antiguo régimen ha derrotado al fascismo al nazismo fascismo-nascismo y al marxismo o al socialismo a estos tres grandes rivales históricos el siguiente el siguiente enemigo del liberalismo el siguiente enemigo del liberalismo sería el populismo y creo que bueno lo que me gustaría reflexionar es hasta qué punto esto es un error y hasta qué punto digamos la ideología la forma política que está detrás del antiguo régimen la forma política que está detrás del socialismo marxista y detrás del fascismo nazi o como queramos decir estas tres ideologías son mucho más incompatibles con el liberalismo que el que el el populismo el hecho de cosas que han mencionado ya mis colegas el hecho de que sea una ideología débil o una ideología delgada permite que los procesos de simbiosis sean mucho más de simbiosis ideológica sean mucho más previsibles más razonables pero eso vendría a justificar mi punto en cierta medida lo quiero explicar y luego explicar por qué no pero explicar primero cómo no siendo ideologías absolutamente incompatibles el liberalismo la ha percibido como si queréis el cuarto enemigo por decirlo así y primero explicar por qué lo ha podido percibir como el cuarto enemigo y luego mostrar por qué creo que hay aspectos donde el liberalismo y el populismo claro que siempre va a ser el problema de definiciones ¿no? Cristóbal que es aquí quien define la palabra populismo me puede decir eso no es populismo Miguel pero bueno como liberalismo y populismo tienen un aspecto que digamos aunque el momento de la contradicción entre liberalismo y populismo no es obligatorio tal como yo voy a explicar el populismo ¿no? Bueno ¿por qué el liberalismo se ha podido tomar porque el liberalismo ha podido tomar al populismo como el cuarto enemigo después del antiguo régimen después del fascismo después del marxismo ¿no? Bueno creo que se debe a una situación de historia que el liberalismo posiblemente nunca tuvo hasta 1989 que es el de una victoria total en el plano de las ideologías y las formas políticas ¿no? después de 1989 con la caída con el colapso del bloque soviético el liberalismo se encuentra solo en la historia en ese sentido es verdad creo que es totalmente cierta la postura de Fukuyama y digamos a la aparición del populismo la aparición de la aparición de una fuerza o de una ideología que pone en duda el statu quo genera una sobre reacción en el liberalismo ¿no? que de alguna manera tiene que ver con bueno me imagino he ganado una batalla muy larga llevo 200 años peleándome de 1789 a 1989 ya se había acabado la historia y por qué voy a seguir peleando ¿no? y entonces parte de parte de eso es bueno pues no quiero seguir peleando ¿no? no quiero seguir peleando he ganado el Madrid ganado el Barça ganado el Chelsea porque ahora tengo que volver a seguir peleándome con alguien más había llegado al fin de la historia ¿no? había llegado al fin de la historia y aparecen ahí el Faraz ¿no? bueno yo creo que esta exageración esta histeria un poco liberal habla mal yo creo que habla mal de la capacidad del liberalismo de comprenderse en la historia universal ¿no? y de comprender también la idea del fin de la historia ¿no? de la sensación de que esta sobre reacción con el populismo tiene que ver con bueno con entender que el fin de la historia iba a ser una situación en la que todos iban a estar felices con el fin de la historia ¿no? la idea del fin de la historia creo que no tiene no tiene que ver con esa situación sino más bien con la situación en la que no hay una ideología política agible realizable diferente a la democracia liberal no con que no vaya a haber ningún tipo de perturbación no con que la democracia liberal vaya a generar insatisfacciones no con que la propia democracia liberal genere crisis endémicas crisis que no responden a un enemigo externo tiene una incapacidad de la propia democracia liberal de conseguir lo que ella quiere nadie pensó en el 89 en la crisis del 2008 ¿no? nadie pensó que podía existir o nadie pensó en España que España no iba a ser un país que fuese a crecer progresivamente como creció desde fines de los 60 bueno y esta creo que esta sobrereacción ha tendido a generar mucho éxito en el propio populismo porque ha generado la peor estrategia política posible que es la moralización la moralización contra el populismo osado creo que de dos modos es a través de escribir al populismo como un tonto o como un coco es decir o como un incapaz o como un en España se dice come curas y se dice come guaguas ¿no? bueno cada uno come todo bien parece que no son tan incompatibles pero bueno esta actitud es intelectualmente inválida ¿no? y eso y prueba de que la moralización es siempre la peor estrategia económica y también política es que haberlo despreciado como tonto o haberlo despreciado como como malo no ha sido impedimento de que todas las últimas grandes decisiones políticas y muchos de los grandes muchos de los actores políticos más influyentes se rijan por lógicas populistas bueno quería comentar también como esta sobre reacción en América Latina es más injustificada que en Europa en la medida que después del 45 en Europa hay un discurso si queréis más dividido entre una socialdemocracia y una democracia cristiana en tipo conservador muy estable hasta hasta la caída del muro y en Latinoamérica sin embargo desde 45 y antes seguramente también Cristóbal mencionó Alessandri pero digamos actores que pueden ser calificados de populistas con definiciones que hoy en día elaboramos son fácilmente reconocibles ¿no? con lo que la sobre reacción tiene un punto histérico y un punto como de pereza por pereza liberal de seguir de que la política siga funcionando incluso si bueno ya ha ganado no quiero que haya más líos y esa pereza yo creo que es supongo lo que dice han dicho Cristóbal y Claudia de que esa pereza es esa desafección eso es lo que puede generar es un muy buen caldo cultivo para el populismo ¿no? bueno ahora voy a ir a un punto un poco más de fondo sobre por qué creo que no hay una incompatibilidad radical entre populismo y democracia liberal ¿no? la forma una de las formas estándar que casi la voy a repetir de definir populismo es una forma de construir lo político en que se interpela a los de abajo contra la élite contra la estructura del poder se puede esta idea habría que se puede concretar esta idea arriba y abajo habría una oposición en la democracia habría un en la democracia liberal tendríamos la democracia liberal estaría compuesta de dos de dos pilares el pilar democrático que tiene que ver con el pilar democrático que tiene que ver con el aspecto vertical del poder con la legitimización del poder con cómo se crea el poderoso en una sociedad de iguales y una contradicción con el aspecto horizontal del poder es decir cómo manejamos el poder que sería el aspecto propiamente liberal el poder es algo que tiene que estar limitado lo limitamos a través de derechos individuos y lo limitamos a través de una estructura de poder que divida en tres bueno esta idea nuevamente habla de algo de la histeria liberal con el populismo esta idea es una idea viejísima esta idea de la contradicción entre el elemento liberal y el elemento democrático o el elemento vertical y el elemento horizontal de la democracia liberal es una idea muy vieja es una idea que ya de hecho una teórica populista como Santalmouf recurre a un texto de los años 20 de Carl Smith para presentarla casi de modo parafrásico con lo que se ve como ese problema era un problema que por lo menos durante 100 años hemos comprendido así a la sociedad a la democracia liberal y en el fondo existiría el aspecto el poder el aspecto del poder como poder limitado eso sería el aspecto liberal el aspecto horizontal y el aspecto democrático de el pueblo elija un poderoso y existiría una conflictividad el pueblo puede no querer elegir a un poderoso que quiera comportarse de modo limitado y podemos tener un poder que se comporta de modo limitado incluso si no tiene elegibilidad popular el autócrata liberal el monarca ilustrado y tenemos a un poder democrático a un poder vertical que puede decir yo quiero esto y esto significa que el tribunal constitucional no me moleste cada vez que quiero crear un sistema público de salud o cada vez que quiero crear un lo que sea no quiero ese límite ese límite no me hago por esta idea que es una idea clásica es una idea muy antigua en la ciencia política en la filosofía política creo que que ha generado una trampa en el liberalismo en general ha generado una trampa también en el populismo en el fondo se ha aceptado que esta posibilidad lógica esta posibilidad filosófica de una contradicción entre el elemento vertical legitimatorio democrático del poder y el elemento horizontal de organización limitada liberal del poder esta posibilidad lógica de poderse sea un hecho y eso es lo que creo que no se ha dado hasta ahora no se ha dado ese hecho esa posibilidad existe pero ese hecho creo que no se ha dado y por eso el liberalismo ha hecho mal se ha atendido una trampa a sí mismo cuando ha asumido discursos del tipo yo voy a defender el orden político justo el orden político que respeta los derechos individuales que respeta la propiedad como si ese orden político justo que respeta la propiedad y que respeta los derechos individuales y que respeta el tribunal constitucional y que respeta los diferentes poderes no tuviese una legitimación democrática en la sociedad en que vivimos no tuviese una fundamental legitimación vertical es decir el liberalismo ha aceptado esa posibilidad lógica mostrada por el pensamiento populista o por carlos smith o por aquellos que han señalado la contradicción y le hagamos apuesto en lo peor y ha asumido una actitud políticamente muy incómoda o intelectualmente muy incómoda que es la de bueno el orden liberal es el justo incluso si no tengo incluso no tiene incluso como si no tuviese legitimidad democrática es decir ha insistido en frases que no sé quién es el autor pero en frases de estoy en contra del poder absoluto venga del rey o venga del pueblo estoy a favor de un sistema de poder limitado como si como si ese sistema de poder limitado no tuviese todavía en la sociedad contemporánea profundo respaldo democrático y eso se ve muy claro como eso es un problema creado por el liberalismo en parte de la encuesta señalada por Cristóbal como todavía los todavía no los partidos más odiados por el elector europeo son los partidos populistas que son aquellos que de alguna manera se quieren saltar la estructura de poder liberal la estructura de poder de derechos individuales la estructura de poder en el aparato del estado dividido en tres esto creo que también ha generado esto creo que también ha generado un problema con el liberalismo y ha atendido a que el liberalismo solidificara un determinado estatus quo es decir ha asumido la idea de Montesquieu de la separación de poderes como si la separación de poderes seguiera de un modo definitivo en una determinada constitución lo que no es algo propiamente liberal el liberalismo acepta la reforma constitucional no considera que hay un modo definitivo de organizar la separación de poderes salvo por el hecho de la misma separación de poderes piensen por ejemplo en el caso de uno de los temas populistas que ha sido la promoción de de reelecciones consecutivas de los presidentes y en general la postura liberal ha sido la de estar en contra de la reelección consecutiva de los presidentes como si esto limitase de modo directo como si esto trasferiese de modo directo el principio liberal de la restricción del poder de la limitación del poder lo que parece que en un país como Chile no está claro porque de hecho podríamos tener dudas en la reelección consecutiva limitaría más el poder de uno de determinados individuos es decir Bachelet o Piñera que una continua Bachelet 1 Piñera 1 Bachelet 2 Piñera 2 Bachelet 3 Piñera 3 en el fondo si el sistema político liberal no te está permitiendo generar líderes quizás sea más razonable para limitar el propio poder la reelección indefinida no indefinida la reelección consecutiva que una reelección indefinida de tipo no consecutivo que es la situación de China entonces sin embargo el liberalismo se ha cerrado en el statu quo frente a cualquier tipo de reclamo de modificar ese statu quo todavía en un ámbito respecto a la separación de poderes simplemente que pone en duda no pone en duda la separación de poderes es este populismo sino que está poniendo en duda es como constitucionalmente en una determinada constitución se ha ejecutado la separación de poderes bueno y el otro punto de día también tiende a pintar una ficción creo que esto tiene que ver más con un aspecto del populismo como demagogia que puede no todos los populistas son demagogos pero todos los demagogos son populistas o al revés pero que en el fondo hay una cierta que es también presentar al liberalismo como si el liberalismo hubiese sido antes de la llegada del populismo un discurso tecnocrático o un discurso digamos una especie de gobierno de las cosas o gobiernos de la razón o gobierno de la ciencia o sea yo con el populismo claro ay que pena los liberales éramos todos científicos éramos Voltaire Viderot éramos Adam Smith conversando con David Hume ese era nuestro debate público el Mercurio el país el ABC hablaban así y de repente llegan estos populistas que son los terribles demagogos y eso yo creo que es falso o sea el elemento demagógico dentro de la democracia liberal es un elemento que convive desde el nacimiento de la democracia liberal está en los partidos liberales de las élites liberales en un país como Chile por ejemplo donde se ha debatido tanto en los últimos 10 años sobre la reforma universitaria sigue siendo un país que no tiene una biblioteca de investigación nadie ha dicho nada con lo único que digo si es un país que pretendidamente había tenido un discurso muy técnico sobre la educación superior luego en el discurso ese discurso técnico ha excluido un aspecto fundamental para el desarrollo de la investigación nacional como es una biblioteca nacional la que se puede investigar vuelvo al punto smithiano vuelvo al punto de la contradicción y lo que quiero es que no solamente hay una no solamente hay una no solamente hay una no solamente hay una contradicción entre el elemento vertical y el elemento horizontal de las democracias liberales sino que ha hecho el liberalismo la posibilidad de un autócrata liberal es infinitamente más escasa que la posibilidad de una democracia liberal es decir, a lo largo de la historia siempre que los liberales se han acercado a un autócrata para que protegiese esta estructura de poder de derechos individuales y ese paciente de poder los liberales se han salido descantados el caso más famoso quizás es la historia de España sin duda es el caso de Ortega y Gasset Ortega y Gasset se pone lo de Franco un año después Ortega y Gasset se pone exiliado y nunca más vuelve a España de modo definitivo al final esta posibilidad lógica de que un autócrata garantice una estructura de poder liberal y unos derechos individuales esta posibilidad lógica en la historia hemos visto como es mucho más infrecuente que la posibilidad real de que el pueblo la legitimidad vertical genere estructuras de poder con fuerte separación de poder y con fuerte defensa de los derechos individuales o sea y eso creo que es el punto fundamental aunque no haya una identidad entre estas dos patas de la democracia liberal aunque no haya una identidad aunque pueda existir una contradicción existe históricamente una relación mayor entre el elemento o sea, entre la unión entre la democracia entre el elemento vertical y el elemento horizontal entre el liberalismo y la democracia en la democracia liberal y que se da en un modo histórico pero que también se da en un modo que sería no solamente de facto sino también en un sentido yure en el sentido de que parece que recurriendo a la inscripción de Maquiavero en los humores sociales el humor popular que para Maquiavero es el humor del no ser oprimido es siempre más compatible con el liberalismo con una estructura de poder limitada que el humor de los grandes hombres como lo llaman Maquiavero que es el deseo de oprimir al final el deseo de oprimir del autócrata el deseo de oprimir del gran hombre es más incompatible con la idea fundamental del liberalismo del poder limitado al final al autócrata por mucho que se haya intentado comprometer con una separación de poderes y con derechos individuales eso le resulta incómodo en algún momento en el ejercicio del poder y por último para ir cerrando creo que esta posibilidad lógica esta posibilidad lógica de que las dos patas de la democracia liberal sean contradictorias ha generado una trampa no solamente en el liberalismo le ha hecho al liberalismo convertirse en una especie de tomista de naturalista defender bueno este es el orden justo y me da igual que sea o no respaldado por las urnas sino que también ha generado un problema en los propios populistas y es que ha hecho que los propios populistas se pensasen a sí mismos como contrarios a los derechos individuales y a la estructura de poder liberal cuando por lo menos en el caso español y así es cuando el problema en el caso español no ha sido así en el fondo el populismo en el caso español es nostálgico como creo que muchos populismos también en el caso anglosajón creo que la nostalgia tiene más que ver con la soberanía en el caso español creo que la nostalgia tiene que ver con la tercera vía es decir somos nostálgicos de una socialdemocracia anterior a la tercera vía somos nostálgicos de una relación entre Estado y mercado previa a Tony Blair previa a Anthony Giddens pero no estamos hablando de marxismo no estamos hablando de quitar el tribunal constitucional no estamos hablando de eso simplemente estamos hablando quizás de modo políticamente efectivo porque la nostalgia quizás sea tan políticamente efectiva como la moralización pero estamos reclamando una situación perfectamente liberal que se asumió históricamente como liberal simplemente la que la relación entre Estado y mercado tenga más compas en el Estado bueno entonces creo que parte del problema que el liberalismo se ha enfrentado al populismo se debe a que el liberalismo en un momento dado por su victoria después de los 90 se enamoró del estatus quo era un estatus quo muy cómodo y entonces en vez de pensar en vez de analizar gritó y pataleó cuando apareció el populismo cuando además el populismo como ven en ayer falas es mucho más rasca que Luis XIV es mucho más rasca que Hitler y es mucho más rasca que Stalin seguro que es mucho más simpático también pero pero es más rasca entonces bueno creo que si el liberalismo se exalta ante una renovación del estatus quo se debe a que a cierta medida como triunfador en la historia se ha olvidado de que si es liberal se ha comportado más como un triunfador que como un liberal quien no está dispuesto a pensar y repensar el estatus quo no es un liberal pues la libertad individual único patrimonio suprahistórico liberalismo consiste siempre en repensar el estatus quo de hecho el populismo debe ser una buena ocasión para que el liberalismo se piense a sí mismo y no se deje arrastrar por la inercia de la historia de las formas políticas y lo convierta en el liberalismo en algo que no tiene nada que ver con su espíritu muchas gracias muchas gracias gracias a los tiempos vamos a tomar preguntas del público después vamos a dejar a cada uno de los panelistas unos 3 a 5 minutos 3 idealmente para responder y conversar entonces abro al público Aldo perdón acá hola gracias Cristóbal yo quería preguntarte ¿cuál es el tercer excluido de esa distinción entre pueblo y élite corrupta? porque me preguntaba el origen de la pregunta tiene que ver con quién corrompe a la élite corrupta y cuando solo hay dos distinciones la alternativa son el pueblo o la alternativa puede ser la élite se corrompe a sí misma con lo cual habría que esperar que la élite cayera por sí misma autónomamente y el pueblo no tendría nada que hacer en esa situación porque la élite es auto-humanitaria porque se corrompe a sí misma y si no es así entonces la alternativa es el pueblo corrompe a la élite y por tanto cómo se sale de esa situación lo que nos parece cuando se define de esa manera siendo un tercero excluido de esa relación entre pueblo y élite corrupta es demasiado aristotélica bueno atrás hay otra pregunta hola gracias por las presentaciones yo quiero volver sobre una idea que Claudia puso primero y después se siguió sobre la distinción entre populismo de derecha y de izquierda y todavía no logro entender bien cómo se dio un populismo de derecha me quedo con la primera definición que dijo Claudia que era en relación a la propiedad del Estado no las de izquierda estatizan las de derecha privatizan es esa suficiente la distinción me gustaría que abandaran más sobre todo los dos panelistas esa es la distinción cuán importante es y ya que nombró a José Antonio Kass interesante cómo despegar su figura de ser élite y no ser objeto de odio porque lo más podría formar parte fácilmente de la propia élite que critica o que podía criticar y cierro en esto ya que se nombraron a Kass es o no populista en la misma yo voy a hacer desde el otro lado la pregunta sobre los populismos de izquierda y particularmente lo que dijo Cristóbal sobre el frente amplio uno puede identificar o al menos yo identifico que en el momento originario de muchos de los partidos del frente amplio se asocia también a esta incapacidad de la élite política para dar respuestas satisfactorias por ejemplo uno ve que cada cierto tiempo aparecen estos elementos populistas por ejemplo lo que mismo dijo Boric hace poco sobre el underweight refiriéndose precisamente de nosotros y ellos ustedes élite y por otro lado también lo que pasa en el origen de revés precisamente su carta fundacional durante el año 2012 habla de la idea de que nosotros como ciudadanía vamos a armar un proyecto político y eso tiene nuevamente varias manifestaciones a lo largo de la construcción partidaria de Oré por ejemplo la construcción del programa de Adeliz Sánchez que fue también de alguna manera más ciudadanista un poco discutiendo de lo que ha sido la lógica de los partidos tradicionales me queda esa duda porque yo distingo que efectivamente está muchos años de distancia respecto de lo que es la acción republicana pero existe algún grado y ahí es importante ver esa distinción un grado parte desconozco como ha sido la evolución de eso en Europa siendo que hoy día la participación es mucho más alta y que puede haber sido exacerbada por estas posiciones más populistas que se han dado con anterioridad al fenómeno de la canchilla Yo creo que con estas cuatro preguntas tienen harto para conversar ojalá alcancemos a ver si hacemos otra ronda de preguntas así que les dejo la palabra en serio Autoregulado Sobre lo que mencionaba Lucas Sierra de los populismos de izquierda y derecha bueno, yo lo entiendo yo creo que es cierto que algunos privatizan y otros estatizan, pero yo creo que eso es porque responden a una definición del pueblo que es distinta o sea, quiénes son nosotros y quiénes son ellos yo creo que es la diferencia central para el populismo de izquierda el pueblo es el demos es la mayoría y es esta comunidad política imaginada y el enemigo es la elite el capital y entonces hay una dimensión de clase en esa separación de nosotros ellos que no está presente en la construcción de derecha del populismo donde el nosotros no es el pueblo entendido como clase sino que es la nación es esta versión nativista de la nación y por lo tanto el otro por eso que tiene este componente xenófobo y exclusionario el populismo de derecha que no tiene el populismo de izquierda John Lewis por ejemplo en su libro sobre el populismo enfatiza esa dimensión de que hay un hay un grupo que es elegido como el enemigo o sea el antisemitismo o ahora la eros de los musulmanes o el rechazo sobre los inmigrantes yo creo que es una característica del populismo de derecha en general ahora eso plantea preguntas interesantes sobre el caso chileno yo creo que Kast claramente es un populista para mi juicio tiene el discurso populístico que es el discurso de odio pero Lavín no casa mucho con esta categoría Lavín lo que tiene es que no tiene una ideología tiene la característica de tener como una ideología blanda es no ideológico es antipolítico pero tampoco es que sea anti-establishment no anda criticando a las élites para nada no conozco propuestas políticas concretas pero me imagino que sus propuestas políticas se van a parecer más a la que ha sido tradicional de la centro-derecha entonces no creo que hay como que en algunas cosas el discurso de Lavín en casa con el populismo porque trata de de ser bancheletista leancista y agarrar un poco todos los lados pero no sé hasta qué punto realmente y sobre la pregunta de la participación electoral bueno yo creo que es evidente que la participación la participación electoral y el alza del populismo están relacionados yo creo que como decía yo para mí el populismo es producto de una falla del sistema de representación política una falla en los canales de transmisión de las preferencias de la ciudadanía de transmisión en el fondo del principio legitimador de la democracia que es la soberanía popular en la esfera pública y eso es lo que distancia a los representantes de los representados y por eso yo digo que la forma de combatir el populismo es mejorar la representación política y la representación política implica participación la participación es parte en esto me uno a lo que dice Nadio Binati la representación política sin participación deja de ser representativa si vota ahora que vota un tercio ya es poco representativa si terminan votando tres gatos aunque tengamos elecciones abiertas y nadie vota eso no es representativo si tenemos un sistema donde todos pueden participar pero resulta que hay un 13% de mujeres en el parlamento esa es una falla de la representación la representación es un fenómeno mucho más complejo que tener elecciones periódicas abiertas etcétera la representación tiene una dimensión simbólica tiene una dimensión descriptiva es mucho es un fenómeno complejo y yo creo que en esa complejidad los sistemas políticos actuales están fallando y se ve en que los partidos políticos no están actuando como los canales transmisores de la ciudadanía a la esfera de la decisión política tomando alguna de las preguntas sobre de partida y que coincide bastante con lo que dice Claudio por ejemplo el tema de la BIN si uno toma la definición que yo presenté yo no veo donde la BIN cansa en que momento la BIN habló contra la élite en que momento la BIN está hablando del pueblo soberano yo nunca jamás lo he escuchado al respecto otra cosa es que la BIN pues bien en base a las encuestas etcétera un montón de otros temas pero entonces si eso es populismo es otra cosa no es lo que estamos viendo acá y yo creo que esas no son las formas adecuadas de definir populismo pero vamos a tener un debate al respecto pero por lo menos la fórmula como estamos entendiendo populismo yo creo que la BIN no entra en ese sentido sobre el tema del populismo izquierdo del frente amplio ojo yo dije que yo veo pocas tendencias populistas ahí no es que no lo sea por deformación profesional lo que yo hago es leer los discursos de los políticos y leer sus programas de gobierno lo que es interesante es que si uno escuchaba a Beatriz Sánchez para la campaña había poco populismo había veces esta distinción entre ellos y nosotros pero fíjense ustedes que si recuerdo la definición no es solo existe un pueblo corrupto sino que hay que respetar la voluntad popular a como dé lugar ese segundo elemento en Beatriz Sánchez está muy poco y que lo hace a ella ser mucho más pluralista interesante es que si uno va al programa del frente amplio empieza a parecer un poco más de populismo ¿por qué creo yo que es eso? porque el programa no está escrito solo por ella está escrito por ella en conjunto con esas distintas fuerzas yo creo que hay fuerzas al interior del frente amplio que si son populistas en mi lectura es que al día de hoy esas fuerzas son minoritarias y que las fuerzas mayoritarias son las no populistas o pluralistas y eso se va a mantener en el tiempo no lo sé disculpa disculpan que voy a preguntar ahora porque quería después de las preguntas que le hicieron ver la respuesta en ese caso por ejemplo el que usted se refiere ya no sé si me escucharon las disculpas antes ok yo estaba esperando que gentilmente ustedes contestaran algunas preguntas en el caso ahorita por ejemplo de Beatriz Sánchez o X personas no la ve populista y que siempre recalcan el que el pueblo la mayoría es a quien hay que seguir ya hemos visto que la mayoría no necesariamente en una votación en mayoría real entonces mi pregunta sería en el sentido populista ¿verdad? yo lo veo también como una herramienta para conseguir votos aparte de todas las definiciones que han tenido pero el discurso populista lo tiene más la derecha que la izquierda veamos el caso de Chávez veamos el caso de Evo veamos el caso de Lula todos son de izquierda todos han sido populistas todos han implementado técnicas políticas sociales para beneficiar a una supuesta gran mayoría y sus países están en un desastre entonces si me pudiera orientar en ese sentido José Antonio Kass es populista Berlusconi fue populista Salvini en Italia es populista mi hermano vive en Italia yo soy italo-venezolano Italia está caída en un desastre total entonces ¿de qué lado se debe inclinar la balanza? gracias y disculpen haber preguntado después sí pero vamos a dejar un paréntesis que esto va a responder las preguntas anteriores vamos a dejar un ratito para un par de preguntas más y ahí van a responder las preguntas para seguir entonces el otro tema que yo creo que es interesante de por qué José Antonio Kass entra en la distinción entre populismo derecha e izquierda yo creo que la pregunta que no tenemos que hacer para responder eso es qué es lo que es derecha entonces porque yo creo que la respuesta que tú estabas dando o por qué tú intuías la problemática que tú dices al final el eje derecha-izquierda tiene que ver con más Estado más mercado yo creo que es una fórmula de entender el eje derecha si tú me preguntas a mí yo creo que derecha en términos más abstractos que hicimos Norberto obvio tiene que ver con pensar que las desigualdades son naturales y están fuera de la instancia del Estado alguien que es pro libre mercado va a decir bueno hay desigualdades y el Estado no debe intervenir en eso pero esa es la concepción económica de la derecha uno puede ser de derecha pensando que hay desigualdades naturales es natural de que las mujeres ganen menos que los hombres porque así es el orden no es lo que yo pienso pero desde esa lógica obviamente es natural ese orden y el Estado no debe intervenir y en ese momento soy de derecha pero en términos mucho más culturales los partidos populistas de extrema derecha en general no son de derecha en la dimensión económica son en la dimensión cultural Vox en España que es lo que le tiene tirria a la ideología de género y que es lo que le tiene tirria a la mayoría de los populismos de extrema derecha como Mateo Salvini son los malditos inmigrantes que están corrompiendo Italia son de derecha sí no necesariamente en la dimensión económica de hecho en la dimensión económica la gran mayoría de esos partidos son muy a favor del Estado de bienestar pero quieren un Estado de bienestar solo para los nativos entonces es la dimensión cultural la que juega un rol mucho más preponderante José Antonio Castro es de derecha en ese sentido yo diría que sí pero en ambas dimensión porque él es muy de derecha en términos del libre mercado pero simultáneamente él tiene el elemento cultural y lo interesante fíjense ustedes si leen el programa de gobierno de José Antonio Castro el problema no son los inmigrantes prácticamente la palabra inmigración no aparece en José Antonio Castro quizás la va a aparecer en su próxima elección en el tema mapuche fíjense ustedes que la fórmula como él trabaja el tema mapuche es claramente una concepción muy nativista de qué es lo que es ser los chilenos fíjense ustedes creo que el diputado de Uruguay en el momento en el cual una diputada habla mapuche y él dice reparen el descuento no se puede si quizás habla solo chilenos españoles en el fondo prohibimos ese otro lenguaje es una concepción nativista pero en esa dimensión cultural que se puede combinar también con la económica después sobre el tema de la participación electoral breve al respecto estamos trabajando los datos pero una cuestión interesante es que seguramente ustedes saben que para la elección europea por primera vez en muchos años subieron los niveles de participación electoral por primera vez en 30 años ¿por qué subieron los niveles de participación electoral mi hipótesis y estamos trabajando los datos que algo nos dicen que es verdad tiene que ver con el populismo y las identidades negativas en todo el sentido fíjense ustedes se recuerdan que los mayores niveles de identidad positiva son los partidos populistas de extrema derecha esos partidos ¿qué es lo que hacen? logran movilizar un segmento del electorado que probablemente antes no votaba que dicen por fin tengo un candidato que habla mi lenguaje sáquen a estos malditos inmigrantes ese es un 10% pero fíjense ustedes de que empieza a haber una identidad negativa a esos partidos gigantescos y lo que empieza a pasar ahora es una contra movilización de que esos votantes de que están en contra de ese partido y dicen tengo que ir a votar porque si yo no voto van a ganar los votos entonces hay una movilización y una contra movilización producto de la articulación de esas propuestas que son populistas ¿te a qué punto eso puede pasar en Chile o no? creo que no tengo datos simplemente para saber pero uno podría pensar que algo así podría suceder y finalmente sobre el tema de élite y pueblo y que tiene que ver con lo de Aldo y con lo que comentan allá fíjense ustedes que muchos de estos líderes populistas son de la élite Donald Trump es un multimillonario Chávez en Venezuela no venía de la élite pero creó una élite nueva la bolivurguesía pero podía seguir hablando contra la élite corrupta élite y pueblo son construcciones sociales y lo importante es que esas construcciones sociales tengan una legitimidad al interior de la ciudadanía y si es que tiene va a funcionar como una retórica si es que eso objetivamente es así o no secundario por ejemplo Antonio Kast es la élite obviamente pero puede articular un discurso de esa naturaleza Boris Johnson por Dios educado en Eton Oxford es la élite nosotros vivimos diciendo que el problema de la democracia son los malditos y los malditos que son estúpidos yo creo que deberíamos invertir la pregunta que son las élites que se volvieron responsables en muchos casos entonces vamos a hacer una o dos preguntas cortitas y después le vamos a dar una mujer sí una mujer y vamos a dar después dos minutos de acá de las panelistas para cerrar ella hola bueno mi pregunta enfocada con el tema de la contabilidad la profesora Claudia habló sobre el tema de la que se ha debilitado el tema de la contabilidad vertical pero Guillermo donde también nos habla de la contabilidad societal vertical ese también se está debilitando porque también usted hablaba con un tema de que claro hay una baja participación y este la contabilidad vertical se está debilitando y eso puede dar que surja el populismo pero que está pasando también con la contabilidad vertical societal ese también se está debilitando o al contrario se está fortaleciendo y eso también puede ayudar a la representación política ese es mi problema muchas gracias bueno tú habías tomado la palabra antes así que se la vamos a dar a él disculpe gracias mira una cosa para rescatar sobre importante es recordar que estamos hablando acá sobre que por fin se instaló definitivamente que un voto una persona pero te recuerdo una pregunta corta si tenemos entonces un voto una persona la persona se transforma entonces en un votín pasamos a un modelo en que la persona el votante pasa a ser más un medio que un fin se pierde el fin del ciudadano porque se busca más bien su voto y y en esa práctica siento que no podemos ser solo espectadores y tenemos que pensar qué rol tiene la educación en este votante como estrategia para los países a fin de controlar los ámbitos de influencia del populismo porque de lo contrario nuestra ciudadanía va a estar siempre sometida a quien tiene el mejor discurso populista que al final del periodo de elección eventualmente va a cambiar el objetivo y el mensaje va a ser distinto para el siguiente entonces en resumen dentro de toda la estrategia que planteamos acá qué rol le dan al tema de la educación de este botín de guerra que es el voto que cada uno entregamos en cada elección muchísimas gracias lamento pero por los tiempos y para respetar supuestamente esto es a las 8 yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer nos encantaría quedarnos conversando quizás si quieren nos podemos quedar conversando después del seminario encantadas pero ahora les vamos a dar 2-3 minutos de respuesta al panelista y vamos a partir en el orden inverso yo cedo mi tiempo a los que les han hecho las preguntas pero todos invertimos como terminaron como hablaron quizás breve no más sobre el último punto y el tema del rol de la educación yo quisiera desarrollar dos breves argumentos respecto yo creo que un elemento central y que yo creo que es un tema que ha sido olvidado en gran medida es que fíjense ustedes que la fórmula como yo estaba definiendo el populismo acá nos indica de alguna manera y algo también escuchamos en la presentación de Miguel de que de alguna manera tiene una relación difícil con el liberalismo yo creo que la famosa tesis de Fukuyama del fin de la historia de alguna manera implicó de que muchas personas asumimos que la democracia liberal que es un modelo bastante particular porque combina estos elementos mayoritarios con el liberalismo pensamos de que es lo que toda la gente quiere y yo soy bastante escéptico al respecto sino porque hay gente que está votando por estos partidos populistas que en general tienen tendencias que son poco liberales o muy poco compatibles con el liberalismo entonces yo creo que hay algo de educación cívica que se nos ha olvidado en este camino hasta qué punto esas actitudes populistas están presentes en ciertos segmentos de la ciudadanía y que dicho sea de paso no necesariamente creo que guarda relación con educación siempre y que guarda conexión con un punto que dijo Miguel que es esta idea nostálgica muchas veces de hecho empíricamente nosotros sabemos que el votante de Trump no es la persona que se está muriendo hambre en Estados Unidos los que se mueren de hambre en Estados Unidos no votan ni siquiera no es un problema de privación absoluta ni siquiera tiene que ver tampoco con de privación relativa que sean los niveles de desigualdad en Estados Unidos que nos expliquen en el nivel de votación por Trump pero si es una deprivación nostálgica es la idea de que se articula un discurso de que let's make America great again alguna vez Estados Unidos fue realmente great entonces entonces tratamos de conectar con esa nostalgia y eso es lo que activa estas actitudes populistas y el segundo punto relacionado a eso cuando hablamos de actitudes populistas donde manda a nivel de la ciudadanía y quizás aunque suene provocador pero cito aquí un colega mío que se llama Kirk Hawkins que él siempre utiliza la misma metáfora y voy a utilizar a Leonidas Montes que está en el centro si todos tenemos incluido a Leonidas Montes un pequeño Hugo Chávez en el interior nuestro o Sarah Payne si ustedes quieren yo me acuerdo que en el caso de Leonidas está muy dormido pero bajo ciertas circunstancias se puede activar y aquí es donde viene el tema de la legitimación de las élites si es que ustedes vivían en Grecia para el momento de la gran recesión y tienen dos partidos políticos que van a estar inmiscuidos en corrupción si es que la comunidad propiedad les dicen que tienen que implementar medidas de autoridad lo más probable es que en el momento de la votación algunos de ustedes van a decir como dice en Italia el movimiento 5 Stelle a un culo y van a ir a votar por ese populista todos tenemos un pequeño populista ahí que es lo que tendríamos que pensar en términos educacionales es cómo generamos dispositivos que ayudan a que ese actor populista duerma y no se despierte y cómo es que tenemos élites que nos ayudan a despertarlo también yo creo que ese es parte del desafío de los sistemas democráticos del siglo XXI todo el tema de la post-democracia nos habla de alguna manera que esas élites nos están ayudando a eso lo contrario retomando ese mismo punto yo creo que es muy frecuente cuando Cristóbal hablaba de estos tres modelos que son el populismo como alternativa al elitismo y al pluralismo yo creo que hay una versión muy elitista que es como decir el pueblo ignorante no entiende no hay que educar no hay que enseñarle que esta es la manera correcta de gobernar y entonces vamos con la educación cívica y en el fondo enseñemosle a obedecer ese es como el mensaje y yo creo que efectivamente la educación cívica es muy importante pero estamos enviándole un mensaje esquizofrénico a los ciudadanos y tratamos de enseñarles que la cohesión social es buena y que hay que cooperar y al mismo tiempo lo estamos lanzando un mercado totalmente desprotegido con niveles de desigualdad que aumentan y aumentan sin acceso a salud a educación a pensiones entonces yo creo que decirle usted se tiene que arrascar con sus uñas si se enferma pero sea buena onda y venga a votar yo creo que es esquizofrénico es totalmente doblevincular y por eso creo que si bien la educación es importante no basta con el discurso no basta con el discurso de cooperación social y de que hay un destino común de esta comunidad política cuando en los hechos no parece que hay un destino común y parece realmente que la gente que legisla no es afectada por las cosas que legisla también eso es tenemos legisladores y tenemos una élite que no se ve afectada por la mayoría de las políticas públicas que aprueba que no recurre a la educación pública ni a la salud pública ni a este estado ni a los servicios que son para pobres digamos y respecto de la accountability vertical y la accountability societal yo creo que esa es una pregunta bien interesante yo creo que sí es cierto bien débil la accountability vertical y hay una pregunta sobre qué está pasando con la accountability societal ese es un concepto que desarrolló Luis Keperuzotti principalmente y el informe del PNUD por ejemplo creo que fue en el 2015 se llamó los tiempos de la politización y el PNUD tenía como una fe en que lo que estaba ocurriendo con los movimientos sociales era una suerte de accountability societal era un despertar político de la ciudadanía pero yo soy un poco escéptica de ese diagnóstico y me pregunto si realmente es politización o es simplemente un reclamo al aire porque en esto creo que es muy importante la idea de un poco lo que decía antes sobre cómo es la subjetividad del ciudadano postdemocrático cómo el ciudadano se consigue a sí mismo como un individuo y Rosan Balón cuando habla de la contrademocracia justamente enfatiza que el ciudadano ya no es un actor que pueda participar en la decisión de las cosas que lo van a afectar sino simplemente es el pueblo juez el pueblo obstructor uno puede frenar cosas pero no puede hacer cosas y yo creo que lo que tenemos en esa forma de accountability de salir a reclamar de decir no me gusta no me gusta estar endeudado para pagar la educación puede significar creo en un modelo de estado de bienestar que pague la educación pero también puede significar simplemente estoy descontento de tener que pagar alguien tiene que pagar la educación o sea no es proponer una forma de resolver el problema y yo creo que entonces lo que tenemos es un ciudadano exigente como cliente pero no con agencia política con capacidad de actuar políticamente y en ese sentido no soy muy optimista respecto de la situación de la contabilidad y social Bueno muchísimas gracias de parte del CEP y yo creo que todos y todos los que estamos aquí por una conversación muy interesante yo creo que recién empieza la conversación así que espero que sigamos conversando gracias a todas a todos por estar y adiós gracias aplausos aplausos aplausos